Debe haber pocos techos, como este, que reúnan tantas ventajas en uno solo. Es un techo vistoso y cálido a la vista, debe ser de los que menos problemas de humedad trae aparejado, no precisan ningún cielo raso por debajo y encima de todo esto son muy fáciles de hacer. Soy el arquitecto Marcelo Seiya y hoy te voy a explicar cómo hacer un techo de madera con cubierta metálica. Y lo más importante, te voy a explicar un paso a paso muy simple con detalles que no deberías perderte. Ya habrás visto este espacio como decorado, como fondo de otros videos. Pero hoy te voy a explicar específicamente cómo hicimos este techo. En este caso al exterior, pero tranquilamente puede ser adaptable para techar un interior. Como lo estás viendo, estamos ante una galería exterior cubierta con, por el lado inferior con tirantería de madera y por el lado superior con un techo de cubierta metálica, un techo de chapa. En el sándwich de materiales que hay entre la parte inferior de madera y la parte superior de chapa, está el gran secreto de que este techo funcione perfectamente bien. Y es lo que hoy te voy a explicar en un paso a paso muy simple. En este caso, el primer paso sería la colocación de la tirantería de madera. Como podrás estar viéndolo, utilizamos toda una estructura de tirantes que son las maderas que están a la vista. Sin conocer tanto de construcción, te darás cuenta, no hay que ser un entendido en el tema, que todo este peso que están soportando estos tirantes está dividido. Mitad trasladándose a las paredes laterales y la otra mitad del techo, descarga sobre este tirante de madera de grandes dimensiones y la columna. Aclaremos que en este caso, si estuviéramos ante una pared, tranquilamente podría ser un ambiente interior el propio de tu casa. Veamos un poco qué madera se puede utilizar para estos tirantes. No podría hablarte de una variedad específica, porque esto básicamente depende de la región en la cual te encuentres. En general diríamos que hay dos grandes familias de madera que puedan utilizarse. Por un lado lo que estás viendo que son maderas de tirantes naturales, de árboles, de forestación, pero también como una alternativa pueden utilizarse lo que se conoce como tirantes multilaminados. A la madera maciza de estas características yo te recomendaría que utilices madera dura, en principio para que no se deforme en el tiempo y permanezca inalterable. La alternativa de los tirantes multilaminados es esta que estás viendo en este caso. Está formado a partir de pequeñas tablas de descarte de madera que se van encolando y prensando. Y como resultado te queda un tirante de muy buena resistencia. Es un tirante que está perfectamente seco, viene en largos creo que hasta de 14 metros. Es un tirante que resiste quizás un poquito menos que el de la madera natural, pero como gran ventaja tiene, bueno diría dos ventajas. Por un lado sería de los más ecológicos, porque está hecho como te decía en base a descartes de madera. Y por el otro lado, no es un argumento menor, es mucho más económico que el de madera natural. Cuando están pintados, por ejemplo, simulan perfectamente a una madera natural. Fíjate la diferencia que tienen entre un tirante natural sin tratamiento y otro pintado. Así que es una muy buena opción si estás buscando que la variable económica tenga bastante peso a tu decisión. En cuanto a la medida de los tirantes, para la tirantería principal estamos usando tirantes de 3x6. En general se hablan en pulgadas, 3x6 digamos que aproximadamente estamos hablando de 7 centímetros por 15 de altura. Y toda esta tirantería descansa sobre un tirante mayor, más robusto, de 3x9, más o menos de 7 centímetros por 22 centímetros de altura. En cuanto a cómo están agarrados estos tirantes a los extremos, caben dos alternativas. En este caso particular están amurados al muro de mampostería y en el otro extremo, estos tirantes están clavados al tirante mayor. En este caso se hace un orificio y se introduce un clavo para fijarlo. Pero no es la única alternativa, también vienen soportes metálicos que cumplen muy bien esa función. Tanto soportes laterales que se puedan agarrar al tirante y al apoyo, o como en el caso donde van embutidos al muro, se pueden utilizar sin romper el muro soportes que van fijados solamente con tornillos. En cuanto a la separación entre tirante y tirante, te diría que deberías hacer lo siguiente. Deberías calcular el largo a cubrir, el ancho del ambiente, dividirlo por un número tal que el resultado te dé entre 75 y 80 centímetros. Te lo explico con un ejemplo. En este caso tenemos este ambiente con una luz de apoyo de 6 metros de largo. Lo que hicimos fue dividirlo en 8 espacios y el resultado, casualmente, justo nos dio 75 centímetros, que es la separación entre eje y eje de tirantes. En cuanto al vuelo del tirante, podríamos hablar de que no convendría superar los 90 centímetros a un metro. Hay que tener en cuenta que si el vuelo es demasiado largo, se corre el riesgo de que este tirante pueda llegar a vencerse. Cabe recordar que mientras más vuelo tengan, mayor protección tendremos de las inclemencias del tiempo, de la lluvia y del sol. El segundo paso sería el entablonado o machimbre de madera. Se trata básicamente de utilizar tablas de estas características, como la que estás viendo. Tablas que tienen un centímetro a dos centímetros de espesor y que tienen en un extremo una espiga, como lo que estás viendo, que se llama el macho, y una hendidura que se llama la hembra. Justamente por la forma de encastre que tienen, esto se conoce como machimbrado o machiembrado. Las tablas se van apoyando sobre los tirantes, vale la aclaración de que estos tirantes deben estar perfectamente alineados, y se van encastrando. Y una vez que se van encastrando cada una, se va clavando directamente sobre el tirante. En este sentido te voy a hacer tres recomendaciones muy importantes. La primera de ellas, en el caso de que debas hacer una unión, porque debas hacer un corte de la tabla, siempre hay que tener en cuenta que esta se haga sobre el tirante, de tal forma que esa unión no se vea por debajo. El segundo consejo, como te darás cuenta, estas tablas tienen un biselado, un chaflán. Esto es conveniente siempre que quede hacia abajo y hacia arriba, sin ningún biselado, queda derecho. Lo importante es que ese biselado juega un papel estético en la terminación, marcando cada una de las tablas. Tercer consejo, es muy importante que el entablonado empiece a colocarse desde la parte baja del techo. Y mi recomendación es que dejes una pequeña separación de no más de dos centímetros. Este lugar es el que va a ser ocupado luego con una tabla de forma vertical que haría determinación de frente, ocultando todo lo que hay entre la chapa y el entablonado. Paso número 3, colocación del primer listón escurridor. El listón escurridor, con nombre raro, debe ser la pieza más humilde de todo este conjunto, pero cumple un papel fundamental. Por eso te digo que prestes mucha atención para ver dónde lo colocamos y por qué lo hacemos. Se trata de lo que estás viendo, un pequeño listón que no tiene más de un centímetro y medio de espesor por cuatro de ancho, que se coloca directamente sobre el entablonado, pero siempre en coincidencia con los tirantes. Y por eso es conveniente que te tomes todo el trabajo del mundo en poder alinearlas perfectamente para que estos listones queden directamente en coincidencia con esos tirantes inferiores. Un consejo, si se quiere muy simple, pero que suma, es que si te tomas el trabajo de aplastar un poquito con un martillo la punta del clavo, vas a correr menos riesgo que el clavo raje esta tabla que por su espesor tan delgado siempre termina partiéndose. Probalo, realmente es muy efectivo. Lo que hay que hacer ahora es cubrir todo el techo de entablonado con los tirantes, con estos listones escurridores. Y a continuación es muy importante hacer la parte de instalación eléctrica, o sea todo el tendido de cañerías y bocas que van a hacer a la iluminación. ¿Por qué hacerlo en esta etapa? Lo vas a entender en los futuros pasos. Con el listón escurridor ya clavado sobre todo el entablonado, se procede a la colocación del manto térmico e hidrófugo. Nosotros usamos en este techo un manto de espuma de polietileno. Básicamente se trata de una espuma de aire encapsulado en polietileno, tiene 10 milímetros de espesor, que suele tener una cara aluminizada. Vienen algunos modelos que traen doble capa aluminizada y si tengo que recomendarte algo especialmente es que busques aquellos que tienen aluminio propiamente dicho, no polietileno aluminizado. ¿Por qué? Porque el aluminio tiene mayor duración. Y en el caso de que tuviera solamente una cara aluminizada, es importante que ésta siempre quede mirando hacia arriba. Porque este aislante no solo aísla por el espesor del manto de aire, de la espuma de polietileno, sino también por la presencia de esta cara aluminizada que lo que hace es irradiar la radiación calórica que le llega desde arriba. Aparte de esto, como te decía al principio, este manto aislante también es aislante hidráulico. ¿Qué quiere decir? Es básicamente un plástico, es impermeable y esa espuma de polietileno lo que hace es cerrarse en torno al clavo de fijación, logrando de esa forma una muy buena hermeticidad. Es de hacer notar que el primer manto siempre se arranca desde la parte baja del techo. En este caso son mantos que tienen un metro diez de ancho y se solapan diez centímetros. Y es importante también, muy importante, que este solape se haga siempre en sentido, desde abajo hacia arriba. De tal forma que aseguremos que en el caso de haber una hipotética filtración, el agua pueda escurrir tranquilamente hacia la parte baja sin penetrar en el entablonado. ¿Cómo se fija este manto aislante? Bueno, este se va colocando encima del primer escurridor. En ese momento exactamente entra en juego el segundo escurridor, que es exactamente igual al anterior y se coloca sobre el que ya teníamos colocado, aprisionando ese manto aislante. Se fija con un clavo y de esa forma lo que logramos es protegernos aún más de las posibles filtraciones. Porque en el caso hipotético de que pasara agua debajo del techo de chapa, la fijación, como se hace sobre los listones escurridores, no llega a perjudicar el entablonado. Como te darás cuenta, en estas imágenes la instalación eléctrica queda protegida por este manto aislante y aislada de cualquier posible contacto con la humedad. Paso número cinco. Colocación de los clavadores o listones clavadores. Se trata ni más ni menos que de la colocación de este tipo de listones. Tienen 2x2 pulgadas, es decir 5x5, y se clavan directamente sobre el manto aislante y el segundo escurridor. Dos detalles de importancia. Para asegurar una mejor impermeabilidad de este tirante, de este listón, se pueden pintar con pintura fáltica o con algún esmalte impermeable. Pero sinceramente tampoco es estrictamente necesario. Para no desperdiciar madera, por ejemplo, se pueden empatillar o solapar con restos de otros listones para tener el mayor aprovechamiento posible y tener mucho menos desperdicio. La distancia entre estos clavadores es de aproximadamente entre 80 a 90 centímetros. Ese se considera una distancia bastante adecuada. Y se fijan al listón, al segundo listón escurridor, mediante un clavo. Previamente se hace una perforación con un taladro como para, digamos, hacer más fácil la penetración de este clavo. Y no correr el riesgo de que rompa o raje el listón. Y aquí hay el gran secreto de por qué hasta ahora estuve llamando a estos listones listones escurridores. Como te darás cuenta, entre el listón que se usa para clavar la chapa y el manto aislante, hay una luz, hay un espacio libre. Justamente este espacio se llama escurridor. Porque la idea es que, eventualmente, ante una filtración, el agua pueda correr tranquilamente hacia abajo y salir por la punta. Es de hacer notar de que si este listón clavador estuviera pegado al manto aislante, esto haría como una especie de represa. O sea, el agua se estancaría y no podría correr libremente hacia abajo. Y obviamente estaríamos hablando de una filtración que se vería desde abajo. En esta imagen se puede ver perfectamente toda esa secuencia de la cual te estuve hablando. Por un lado vas a ver el entablonado, el primer escurridor, el manto aislante, el segundo escurridor y la clavadera. El paso número 6 es la colocación del techo de chapa o techo de lámina. En este caso utilizamos, como te lo había explicado anteriormente, un techo de chapa acanalada o sinusoidal. Puede ser de color negro, puede ser un plegado de tipo trapezoidal o puede ser chapa natural de color aluminizado. Lo que te recomiendo es fijarla con tornillos especiales para madera. Estos tornillos se llaman autoperforantes porque traen una especie de punta mecha que hace la perforación y la fijación en el mismo paso. Obviamente que la perforación debe hacerse en coincidencia con el listón clavador que va por debajo. Y para esto, para que no incurras en ningún error, te voy a dar un secreto de colocador. Previamente y antes de cubrir todo el techo con la chapa, es conveniente hacer una marcación en coincidencia con esos clavadores. De tal forma de no perder la línea y correr el riesgo de poner un tornillo allí donde no va. El tornillo se coloca sobre el taladro que tiene una pieza de fijación que permite tomar bien la cabeza del tornillo. Y en un solo paso se hace la perforación y la fijación al tirante inferior. Y una cosa muy importante, cualquiera sea el tipo de techo o el tipo de plegado que estés usando, siempre, pero siempre hacerlo sobre la cresta del plegado. Porque es la zona donde no circula el agua y la que menos posibilidades de filtraciones puede llegar a generar. Otra cosa muy importante, siempre utilizar este tipo de tornillos con la adición de esta, de esta arandela metálica que tiene otra arandela de goma vulcanizada. De esa forma, al presionar el tornillo, al fijarlo, esta arandela va tomando la forma de la cresta y el cierre hermético lo hace esta arandela de goma. En esta imagen podés ver claramente en qué consiste el sándwich de materiales tomado desde un lateral. Podés ver exactamente el techo de chapa, la cámara de aire que queda, el clavador, los dos escurridores, el manto aislante y el entablonado. Repasemos brevemente el paso a paso de lo que has visto hasta ahora porque vas a comprenderlo mucho mejor después de ver estas imágenes. En principio, este es el espacio que teníamos para techar. El primer paso es la colocación de la columna, columna doble en este caso de madera. El paso siguiente es la colocación del tirante que va a servir de apoyo para la parte baja. A continuación, la estructura de los tirantes de madera que hacen de sostén. Sobre el mismo, el entablonado que cubre todo el techo. A continuación, la colocación del primer escurridor, luego el manto aislante, siguiente el segundo escurridor y sobre este, perpendicularmente, toda la estructura de los clavadores o clavaderas, sobre la cual termina colocándose en definitiva el techo de chapa. El techo está terminado, pero el conjunto, para que funcione perfectamente bien, se completa con la colocación de lo que se llama cinguería. La cinguería, bueno, ya tenemos un video hecho aquí, se lo voy a dejar en este extremo, pero vamos a volver sobre esto, porque la cinguería cumple un papel fundamental en esto. Se trata básicamente de distintos plegados de chapa del mismo color que la cubierta, que cumplen varias funciones. Una de ellas, por ejemplo, es ocultar el encuentro de la pared con la cubierta metálica. En otro caso es cubrir el encuentro entre varios faldones. Otra alternativa es cerrar lateralmente todo ese sándwich de materiales que veías anteriormente. Y por qué no, obviamente, la colocación de las canaletas o desagües que recogen el agua de lluvia y lo llevan hacia afuera. Puedo asegurarte que toda esta cuestión de la cinguería no solamente resuelve estéticamente la terminación del techo, sino que te asegura una hermeticidad, que siempre digo yo que es la diferencia entre poder dormir y no dormir, sobre todo cuando se larga a llover. Habrás visto que son muchos detalles de utilidad y seguramente si se te dan más o menos bien las tareas manuales puede que te animes, aunque yo siempre recomiendo que consultes un especialista. Si te gustó este video te invito a que te suscribas al canal, sigas mirando este otro video y si no tenés más de 150 dentro del canal para entretenerte. Gracias como siempre, te mando un abrazo grande y nos vemos muy pronto.